¡Larga nomás el partido! Fecha número 9, Copa Oxígeno. Acá lo tenemos entre Victoria y Neatlas. Primeros movimientos, primer partido del turno. Ya vamos a ir con las formaciones, rechaza la defensa de Victoriano. Como dijimos, primer turno, Copa Oxígeno. Ya el pelotazo arriba. Cerrando ahí la defensa. Sale la gente de Atlas. Tiene el balón. Tiene la pelota hacia el medio. Los rechazos justitos de la defensa por ahí. De Del Valle. Primeros movimientos del partido. Obró Fabo el árbitro. El tiro libre. ¿Para quién? ¿Para Victoriano? Sí, señor. Estamos en Ciudad Vita. Perdido de la UOM. Tiro libre del partido. Galeano que lo va a hacer. Para Victoriano. Como dijimos. Pequeños. Primeros movimientos. Bochazo arriba. Pasa de largo el balón. Le va a quedar. Le pegó. No le pegó bien. Méndez. Sacará desde el arco Reynoso. Ahí lo tiene a Chamorro al lado. Entra la bocha arriba. Bochazo arriba. Arriba fue. Pasó de largo el balón. A ver si sale el uno. El uno con el pie. Hablamos de Severino. La bocha en el aire. Al aire fue. Me pasa de largo. Quería cerrar por ahí Rojas. La dejaron en cancha. Se fue el balón. Se había ido. ¿Para quién? Para Victoriano. Sí, señor. Sacará Sampini. De el costado del número tres. Ahí lo tenemos. Ahí está Sampini. Sacará para Victoriano. Dos minutos. Cero a cero. La marca. De atrás. La bocha arriba. Cuando los Bousos. Primero ganó de cabeza del Valle. Perfecto. Otro cabezazo más. Empujón. Empujón. Sí, señor. Desarmiento. Tiro libre entonces para Victoriano. Sacarino lo va a hacer. Se la deja Galeano. La van a meter al área. Llegando los tres. La busca de arriba a Victoriano. Metrá el centro de Galeano. Le pegó el arco directamente. Lo quiso sorprender a Reynoso. Se fue desviado del balón. Saca a la gente de Atlas. El bochazo arriba. Al medio cayó. Vuelve nuevamente. Por ahí quería Sandoval. La vio para la derecha. Puede ser buena. Le pica mal el balón. El cierre que viene. Se apoyó atrás. Lo tocó para el medio. Le va al arco. Le pegó el arco. De ahí. Golazo. Gol de Victoriano. ¿Qué? Golazo desde afuera. Sacarino la agarró de primera. No pudo el arquero. Y a los tres. Ya abre la cuenta Victoriano. Sacarino nomás. Uno a cero el partido. Golazo desde afuera. La agarró como venía. Se lamenta el arquero. Se lamenta Reynoso. A los tres entonces. Uno a cero Victoriano. La hocha arriba. Ya el cierre por el costado de Galeano. Lo gana Victoriano. La maneja el zurdo por ahí. Es chamorro. La tira hacia adelante. Intenta atrás. Bueno, el cierre por ahí de Galeano. Pone el cuerpo. Por ahí quiere ganar y sale. Buena. La del número cuatro de Victoriano. Bochazo que viene arriba. Quería pero no podía. Zampini. Que la tiene con tranquilidad. Mirá el zurdo y saldrá. Bochazo arriba. Arriba fue. Chamorro de primera. La colgó directamente. Sacará a Zampini del costado entonces. Uno a cero lo gana Victoriano. Muy lindo gol de Zacarino. A los tres. Rechaza ahí la defensa. Por ahí queda el balón. Pasa de largo. Cerrará. La deja salir por ahí. Pavón. Sacará desde atrás. Sale desde atrás atrás. La bocha arriba. Recupera a la gente de Victoriano. La tiene por ahí por el medio. La quiere manejar Sandoval por ahí por la derecha. Lo traban justo. Lo traba el defensor. Se lucha ahí en el medio. Mete el taco. Quería salir a lomo. La tiró hacia adelante. Galeano que la saca. La bocha en el aire. De cabeza quería Villalba pero no podía. Intenta recuperarla. La gente de atrás por el medio. La pierde. La tocaron por ahí. Para Méndez. Buena la de Méndez. Linda la bocha adelante. Justito el cierre de la defensa. Se metía ahí. Va a ser buena. Recupera a Victoriano. Que lo gana un a cero. Se durmió por ahí. Era Méndez. El FAO para. La gente de atrás como dijimos. Ya vamos a ir a repasar. Las formaciones de cada uno. Tiro libre entonces. Bochazo arriba. La bocha arriba de frente frontal. Justito Sampines. Le va a quedar el rebote. Justito el rechazo porque le quedaba por el medio a Bouso. Recupera por ahí. Quiroga. Quería pero no podía. Sale de contra. Con Sandoval. Recupera a la gente de Atlas. La tira por el medio. La tiraná para adelante. Es un poco larga. No sale el arquero. Va a quedar de frente Bouso. Quiere, quiere. La para. Lo marcan entre dos. Bueno, la marca de Galeano. De buen partido el número cuatro. Sale Galeano. Mirá el panorama. Acérquense. Dice. Tira la bocha hacia adelante. Es un poco larga. De frente. El defensor de Atlas. Que mete el bochazo. Rechaza la defensa. Quería por ahí por el medio. Benítez. Va Benítez. Engancha bien. Y le va a dar. Le pegó al arco desde ahí. Lindo el rebate. Bueno el rebate. Seguro el uno. Severino. Pero probó. Llegó. Llegó Atlas. Que lo pierde un a cero. Saca Severino. La bocha arriba. Buscando la mente. Quiere por ahí. Quiere por el medio pero no podía. La recupera hacia atrás. Sale jugando bien Pavón. Amaga y sale. Cuidado que se complica. Lo trabaron justito. Lo trabó por ahí Sandoval. Pelota al lateral. Y a los siete. Lo gana Victoriano con el gol de Sacarino. Lindo gol del número cinco. El lateral lo va a hacer Johnny Chamorro. Desde la izquierda para Atlas. Que lo pierde un a cero. La bocha hacia atrás. Para Pavón. Mirá el panorama Pavón. Va a meter el bochazo. Bochazo arriba. Le echaza la defensa. Parece que había un pujón. Pasa de largo. Larguero que no sale. Salí. No. Primero Sampini. La saca hacia el medio. Nunca. La regaló para el medio. Por ahí la tenía Sarmiento. Le pegó el arco. Le pegó Sarmiento. Probó desde afuera otra vez. Seguro el uno. Pero volvió a llegar. Volvió a probar por ahí. La gente de Atlas. Saca Severino. La bocha arriba. Pica. Por ahí va Pavón. Va a cerrar. Cierra Pavón. Cayó dolorido el jugador de Atlas. Dolorido el jugador de Atlas. Ahí cayó. Roce. Con el jugador de Victoriano. Ahora sí. Salía Pavón. Tiraba el bochazo arriba. Quería sacar Ino. Primero por el medio. La recuperaba Quiroga. Traban ahí. Traba duro. Traba Quiroga por el medio. La tiene el número 5 de Atlas. La vera se ha acostado. La dejó en cancha. Tiró. Pegó el jugador de Victoriano. Sí, señor. El corner. La van a meter al área. De arriba lo busca. Atlas busca el empate. Tapagón por atrás. Está Sarmiento también. Centro que viene. Pero el palo quedó muy corto. La van a meter de nuevo. La abrieron otra vez para la izquierda. Otra vez va a venir el centro. El control no es bueno. El rechazo de la defensa. Complementado por ahí Tortorelli. La parada y la tenía Chamorro. La pisa. Pisa Chamorro. Pisa y demás. La tira el zurdo para adelante. Es un poco larga. Cierra por ahí Perea. Cubre Galeano con el cuerpo. Le rebotó al, me parece. Sí, señor. Es para Atlas. Que fue FAO. Fue mano. Bueno, lo que sea es para Atlas. Parece que hubo una mano o un FAO. Ahí lo quebró el árbitro. La van a meter al área. De arriba lo busca. Lo veo a Gouso, que es grandote el 9. También tiene buena altura. Talia. Alumo también. Mete mucha gente atrás. Lo busca a los 10. Busca el empate. La van a meter al área. Meter el centro nomás. Por atrás lo veo a Pavón, eh. Centro que viene. Arriba va. Justito la sacaron. La sacó Galeano justo, eh. Qué bueno el centro. Lo sacaron con el cuerpo. En el sector donde tengo ahí sol y sombra. Más sombra que sol. Proyectado ahí por los árboles. Desde la derecha, desde ahí. Va a venir Rojas para hacerlo. Rojas que lo va a hacer. Viene al medio el balón. Otra vez para Rojas. Lo va a meter centro. Que viene al área. Qué linda. Arriba va. Le cayó el rechazo de Galeano. Se metía justito. Pica. Quiere venir de contra. Pero primero Chamorro. La abre hacia el costado. La corta y ahora quiere venir otra vez de contra. Pasa largo el balón. Recupera por ahí. Esquiroga. Cochazo arriba de Pavón. Cae un jugador victoriano dolorido. Ahí. Llego dolorido en la cara. En algún braseo que hubo. El lateral. Que va a venir del costado. Rojas que lo va a hacer. Lo va a hacer Rojas. El rechazo de la defensa. Sacarino que quería salir. Se le fue. Se le fue larga. Intenta atrás por ahí. La abre el linda para el costado. Bien la defensa. De victoriano. Y sale. Arriesgó. Y salió. Pero la recupera por ahí. Talía para Quiroga. De Quiroga la vio para la izquierda. Otra vez para Quiroga. Quiere. Pero le pica mal el balón. La recupera por ahí. Sandoval. Se apoya atrás en Galeano. Que va a salir. Sale Galeano desde atrás. Esperea. Tira. Rebota en el jugador de Atlas. Pelota lateral. Repone el agente de victoriano. Que lo gana un a cero. Pica el balón. Parece que había falta. Dice que siga. Puede ser buena. Justo el cruce del defensor. Que la deja salir. Y la tuvo que tirar afuera. Antes que se vaya. Era Chamorro. Pelota al córner. De arriba busca el segundo victoriano. Que lo gana un a cero. Con el gol a los tres de Zacarino. Está Galeano ahí. Que ya levantó las dos manos. Para verlo. Para el rebote Zacarino. Autor del gol. La van a meter. Centro que viene. Primer palo. El rechazo justito. Complementa por ahí Chamorro. La saca. Y será lateral entonces. Para el victoriano. Va a reponer Perea. Juega cortito para Zacarino. Otra vez para Perea. Pasó el largo balón. La ve para quién es. Marca el juez de línea. Que es para el victoriano. Otra vez repone. Viene cortito para Villalba. Apoya nuevamente. Intenta el victoriano. Desbordó bien la va a tirar. Lindo centro. Que viene al área por atrás. Le pegó. Justito el rechazo. No pasa el peligro. Qué buena que fue. Qué buena el centro. Pero no lo pudo definir bien. Lo tuvo. El tiro libre. El indirecto entonces. Para. Para Atlas. Qué buena jugada por la derecha. No le pudo pegar bien. El número 6. Era Tortorelli. Pero casi tiene el segundo. Victoriano. Que lo gana un acero. Pavón. Que va a sacar. Saca Pavón. El bochazo arriba. De frente a la defensa. Buena la marca. Intenta y va. Va Quiroga. Lo traban. Sigue. Pasa del aro. Qué buena jugada que hizo. La marcan entre dos. Pon el cuerpo. Va con todo por ahí. Es Benítez. El rechazo de la defensa. Sale jugando. Perfecto. Tira con todo abajo. La tiene Zacarino en el medio. La cambia. Linda para la derecha. Buena otra vez por ahí. Otra vez por la derecha. La corre. Buena la marca. Echa morro. Ante Chajade. Sigue Chamorro. Rebota en Chajade. No sale de ahí el balón. Está por ahí por el costado. Y sale jugando nomás. Va a venir el bochazo. Bochazo arriba. Arriba fue. Por el medio. Por ahí. El que quería era Benítez. Intenta. Lo traban. Sampini que marca. La bocha es arriba. Quería Zacarino. Fago anterior. Sí, señor. Contra el número 7. Contra Villalba. El tiro libre entonces. Quince de los minutos. Vería que le va a pegar. Para Victoriano. Vendale bochazo de frente. Bochazo arriba. Arriba fue. El rechazo de la defensa. Pica. Será del 1. Uy, pasó de largo. No llegó. Reynoso. Es córner entonces. Ante el rechazo. De Blastalía. ¿Quién le va a dar? Zacarino le va a pegar. Desde la izquierda. Está Galeano por atrás. Está Sandoval también. Vendés metido ahí. Busca el segundo. Sacarino. Zacarino, el autor del gol. La va a meter al área. Centro que viene a la de primer palo. La quiso para el perro. No pudo. El rechazo de la defensa. La para por ahí Villalba. Para darle. La abrió de nuevo para Zacarino. Puede ser buena. Va Zacarino. Centro que vino al área. El rechazo de la defensa otra vez. Pica. Por ahí complementa a Chamorro. La para. Y mira el panorama. El número dos de Atlas. Entra el bochazo. Bochazo arriba. Rebutó. Le va a quedar a Pabón. Pabón que la saca. A cualquier lado la saca Pabón. Como venía. Se complicó ahí. Se va la pelota a la calle. Se fue nomás. Pelota a la calle. Ahora sí. Va el balón. Zampini que va a sacar. Desde la izquierda. Saca Zampini cortito. Fica el balón. Intentaba por ahí Tortorelli. Traba Zampini. Ganó. Buena la marca por ahí. La roja la saca afuera. Listo hermano. Tranquilo. Caminá. Zampini que va a sacar. Saca Zampini. La bocha arriba pasa de largo. Otro rechazo más. Avanza Metro espero. Otra vez desde la izquierda. Sacará Zampini nuevamente. Para Victoriano. Saca Zampini. Va a meter al área. Centro que viene al área. Lindo. Arriba va. Quería por ahí. Le quedó a Zacarino de nuevo. Quedó el rebote. Pica. Ahora sí es del uno. Es de Reynoso. Sacará Reynoso. La bocha arriba. Pica. Intenta. La bajó Linda por ahí a lomo. La tiró hacia adelante. Bueno el rechazo. Pegó la pelota. En el número 9. En Bouso. Sacará desde el arco entonces Severino. Ella sale con Galeano por la derecha. La bocha hacia arriba. Por ahí intenta. Y quiere Echajade. Quedó corto. Recupera bien en el medio Quiroga. La abre para la izquierda. Intenta y va Atlas. Buscando. Centro que viene al área. El rechazo justito. Por ahí desde el valle. Traba neva lo pica. Galeano que pone el cuerpo. Quiere ganar. Otra vez. Traba la tiene Chamorro por ahí. Intenta. Buena la marca. Abajo de Villalba. Traba abajo bien Galeano. Sale Victoriano. Con velocidad desde atrás. El bochazo arriba. La marca desde atrás. Ahora la recupera. Viene por el medio. La tiene la gente de Atlas. La bocha arriba picará. Aquí se controla el Sampini. La tenía que haber dejado salir. Ahora es para Atlas. Hasta ahí fue Rojas para hacerlo. Para Atlas que lo perdon a cero. Diecinueve. Viene al medio. Intenta. Quería Sampini. La abre para el costado. Pero no fue buena. No hubo conexión. No. Lateral lo va a sacar Sampini. Saca Sampini. Buscando la Méndez. Quiere el taquito a Méndez. Pero no puede. Por la trasciente estaba Sandoval. La tiran hacia atrás Quiroga. Tiene el bochazo arriba. Gana de frente la gente de Victoriano. Pasa de largo el balón. Bueno el freno. La tiró hacia adelante. Justito el corte porque se metía. Recupera Quiroga en el medio. La abre para la izquierda. Se viene por ahí Chamorro. Viene el zurdo. Amaga y amaga. La tiró otra vez para Quiroga. Va Quiroga. Pisa. Pisa y va. Buena la de Quiroga. Sigue en cara. La tiró para adelante. Buena la habilitación. Quiere poner a ver si llega Lomo. Pero fue larga. Fue buena la jugada. Fue buena. Sacará desde el arco Severino. Sale jugando. Con Zampini. Viene por la izquierda. Jugaron por el medio. Con Zacarino el autor del gol. Se complica ahí. Lo marcan desde atrás. La va a perder. La perdió nomás. La recuperó. Por ahí Benítez quería. Traban en el medio. Se traba. Se mete. Cobró. Sí cobró. El Fonso Bregaleano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gol, rechazo, complementa por ahí, la tiene y busca atrás, engancha bien Quiroga, le va a dar, le va a dar Quiroga, sigue Quiroga, además le picó mal el balón, hubo una mano clarita. Tiro libre, del Valle que le va a hacer, del Valle que la meta, arriba va, el rechazo de la defensa, la tiran hacia adelante, otra vez del Valle, fue, la tiró para adelante. Tiro libre, Abón, que le va a hacer, Paratlas, la bocha arriba, Sacarino que recupera, 23 de los minutos, fue Fau, lo tocaron, Blastalía. ¡Gracias! Galeano que le va a hacer, para Victoriano. Tiro libre, la abrió para la derecha, por ahí la jugó, va Victoriano por ahí, 1 a 0 lo gana, la tiene Perea, intenta pero la pierde, la recupera Benítez. Le pone habilidad, sigue Benítez, pero la perdió, un tanto individual, pica el balón, picó mal, le quedó para Victoriano. Rechaza, no se va, sigue por ahí por el costado, por ahí quiere a lomo, la pisa el zurdo, la hace rebotar, sí señor. Ahora sí en Villalba, pelota lateral desde la izquierda, Sacatlas, 24 tenemos, para Quiroga, la maneja el 5. Ahí la tiene, para Chamorro, bocha arriba, arriba fue, de frente quería a Villalba, pica, por ahí quería a Talía. Va Benítez, la cambió para el medio, puede ser buena, le va a dar Quiroga, amaga, amaga, amaga y amaga. Hubo una macizo otra vez, amagó mucho pero no probó, picó, cuidado que va Pavón. Será pelota del 1 ese señor, va a Reynoso. Sacar Reynoso, la bocha arriba, Talía que quiere, pero no puede. Se le fue el balón, pelota del lateral, 25. Zampini que va a sacar, va a reponer desde ahí del costado. Saca Zampini, pasa de largo el balón, intenta por ahí Victoria, no sé, le tiraron desde atrás, buena la pisada. La abrió en B para el costado, intentaba por ahí Méndez, iba, lo cerraron entre dos, sigue Méndez, pasó. Ahí quedó el balón, la sacaron arriba, Zampini que la para. Da el rechazo, siga todo, Sacarino que la tocó justito. Para Zampini, vio otra vez para el medio, pasó de largo. Un saludo, hubo favor de Sacarino, lo cobra ahí el árbitro. Tiro libre, el indirecto entonces. Lo va a hacer Pavón. Pavón que lo va a hacer, entonces, para atrás, 26, 1 a 0, lograr a Victoriano. Bueno, de los tres, Sacarino, la bocha arriba, justamente Sacarino la rechaza, va a quedar, le va a dar Quiroga. No le da, le pegó al arco desde ahí, le pegó muy desviado. Era Sarmiento. Era Steven, le agarró como venía. Sale Juan dos desde atrás con Galeano. Amaga y sale, perfecto. Muy cómodo desde atrás. Con Del Valle. Pise salió, pero ahora la va a perder. Con Sacarino, arriesgó entre dos. La perdió, cuidado, le va a quedar ahí. A Benítez, ahora sí es pelota de Severino, arriesgó. Se complicó. Sale Severino. La bocha arriba, Pavón que va de frente, perfecto. Talía que la para. De espaldas la tiene, lo marcan entre dos y la pierde. Y se viene el Victoriano. Lo tiraron largo, a ver si llega por ahí. Para Sandoval, no, es muy largo. El que cerró por ahí, echa morro. Y le deja en la tela a la roja para hacerlo. Rapito, para chamorro. Mirá el panorama, va a meter el bochazo seguramente. Sí señor, va a venir, pero lo tenía encima. Se prepara entonces el indirecto. Chamorro, que le va a hacer el indirecto entonces, por la mano. Pelota había rebotado en Méndez, el jugador de Victoriano. Chamorro, que le va a hacer la bocha arriba. Arriba fue, picó, vino por atrás. Galeano que gana, complementa por ahí. Villalba, la saca arriba, pica. Rojas que pone el cuerpo, la va a dejar salir. La deja salir, sí señor. Hasta acá llegamos, finalizó la primera etapa. Lo gana Victoriano por 1 a 0.